Bien, y seguimos en el tema Salto Grande, la renuncia de Albizu, y para eso nos vamos hasta allí a recibir al diputado del departamento, Rodrigo Albernaz, legislador de Cabildo Abierto. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, Albernaz. Bueno, lo primero que queremos consultarle es cómo tomó, cómo evaluó esta renuncia de Carlos Albizu a su cargo. Bueno, creo que demasiado pronto, no sé si es que el efecto que se está buscando es que el alcalde pueda responder recientemente las preguntas y las informantes que no nos hacemos hace una semana, lo que hemos hecho hace décadas y puntualmente en el país de los socios de gobierno hemos sido impulsores de cambiar a este componente, cambiar a la situación. Lamentablemente, la nueva declaración es suficiente. Bueno, Albernaz, no lo estamos escuchando bien. Vamos a hacer una pausa y lo llamamos por teléfono o buscamos mejorar el Zoom, pero vamos a seguir adelante para tratar de mejorar la comunicación, porque así no lo estamos escuchando bien. Recordemos que Cabildo Abierto estuvo entre los partidos que votaron el llamado a sala de la ministra Arbeleche y del cantiller Bustillo. No solo lo votó el Frente Amplio, lo votó Cabildo Abierto, por eso era interesante la opinión del diputado Albernaz, que es diputado también por el departamento de Salto y está en Salto, con lo cual no podía dar una visión local de lo que está ocurriendo en el departamento y cómo fue tomada la renuncia de Luis Su, que es un dirigente importante en Salto, estuvo a punto de ser intendente, perdió por muy poquitos votos el intendente Lima. En la conferencia de prensa de ayer le preguntaban justamente sobre cómo seguía su carrera política, si tenía aspiraciones hacia la intendencia. Bueno, él decía que sí, que era temprano para hablar de este tema, pero que su camino en la vida política iba a seguir adelante. Es decir, renuncia al cargo, pero evidentemente va a buscar seguir... Sí, pero queda golpeado. Queda golpeado, incluso también hablando con cierto... reclamándole al viso cierto oportunismo, muchos críticos señalaron que estas acciones de obra social iban encaminadas a hacer buena letra para poder capitalizar el voto de los locales de Salto. Claro, pero a veces hay que ir más prudentemente por las cosas, había estado a punto de ganar... También, faltó muy pocos votos, aparte fueron las diferentes. Exacto, ¿no? Estás ahí, hacés las cosas prolijas y posiblemente tengas la oportunidad. En cambio, ahora creo que va a ser quizás más complicado. Estamos ahora con el Bernas. ¿Nos escucha mejor? Bien, yo lo escucho muy bien. Espero que ustedes... A ver si ahora me escuchan bien. Ahora sí. Le preguntábamos al Bernas cómo había tomado esta renuncia. No llegamos a entender bien sus primeras palabras. Así que le repito la pregunta. Bueno, no era el resultado que estábamos buscando. Nos sorprende y nos parece hasta inoportuno porque es que el presidente renuncie antes de dar respuesta y explicación a nuestras interrogantes que, como decía, no son de esta última semana. Son de las últimas décadas y particularmente de estos últimos años en el cual esta nueva coalición de gobierno, nosotros como socios de esta coalición de gobierno, hemos impulsado un cambio electoral y hemos tenido un excelente resultado en el cual pretendíamos que a todos los niveles empezaran a cambiar las cosas. La gestión de Salto Grande a lo largo de las últimas décadas ha generado mucha molestia en la curación del litoral del país porque, bueno, claramente Salto pierde una belleza natural, paga un gran precio a cambio de un beneficio país que fue la generación de esta represa. Y ahora, ¿qué ha pasado de allá hasta acá? Ah, el expresidente de Salto Grande, antes de renunciar, hace una declaración en la cual argumenta el punto de que hizo lo que se venía haciendo y confirma con esto de que no hubo un cambio de la gestión. Nadie está en contra de que se invierta en infraestructura en la que se fomente y se financie o se impulse con apoyos económicos a distintas instituciones deportivas, privadas o públicas, INAO, Mides. Ahora, lo que hemos cuestionado es la forma, es cómo se puede llegar a ellas y cuál ha sido la operativa. Se sacan dineros de UTE y se los entregan a Salto Grande. Para que el candidato a intendente en su momento, porque esto se lo hace desde las departamentales, se saque la foto firmando los convenios. La verdad que ha sido un acto reiterativo, repetitivo, que generó claras molestias. A ver, yo he escuchado más de una vez, hasta actores de la propia izquierda, con lo cual hemos hablado, es ausceno lo que pasa en la política argentina con un presidente y un candidato a presidente ministro que usa los recursos del Estado para su campaña política. Bueno, lo que ha pasado en Salto, lamentablemente, no ha sido muy distinto a eso. Y bueno, la verdad que las cosas en realidad no cambian. Nosotros lo que queremos generar es un cambio en la normativa, en las normativas internas que tiene este órgano binacional. Él dijo claramente, no hemos hecho nada ilegal. Ahora, todo lo que se ha hecho, en gran parte, es inmoral. ¿Y por qué no es ilegal? Porque, como es un órgano binacional que se maneja bajo una normativa, perdón, bajo una legislación internacional, ellos, bajo un derecho internacional, ellos se autonominan. Y eso hace que pongan sus propios parámetros. Para que tengan una idea, un presidente de una empresa pública no puede hacer campaña política. Es más, en estos días se están renunciando distintos actores, pero el presidente se teme si puede. Claro, porque la Constitución no se lo impide, porque los órganos binacionales no estaban contemplados en la Constitución. Este tipo de jugadas legales han permitido que se usen los dineros públicos, diría yo, con fines electorales y políticos, una y otra vez. Y ha sido demasiado explícito esto. Y claro, es muy difícil defender eso. Y es por esta razón que nosotros inferimos que se va antes de dar explicaciones. Bueno, queremos forzar igualmente un cambio, porque que cambie el jugador que está en el mismo lugar, que va a tener las mismas potestades, y que tal vez de manera más discreta siga haciendo lo mismo, bueno, no es eso lo que pretendemos. Pretendemos que esto no pase en este gobierno ni en los gobiernos que nos seguirán. ¿Esto lo dice porque la persona que asume es un hombre de confianza, Albizu? Bueno, claramente, y es de formación contador. Tal vez con esto ganamos la ventaja de que nos pueda explicar un poco más qué es lo que ha pasado con el presupuesto de subsidio que tiene la CTM. Porque CTM no tiene ingresos propios. CTM gasta el dinero de todos los uruguayos. Para eso son muy uruguayos, y para la normativa y para la reglamentación, y los criterios de funcionamiento interno son de otro mundo, o sea, están en un limpo jurídico. Así que, bueno, la idea es poder cambiar el ADN de la administración, de cuáles son los criterios de la administración. Nosotros entendemos que es un órgano binacional que tiene esas potestades que diríamos que son exageradas, que son excesivas, pero entendemos que se tiene que manejar, o por lo menos los delegados de la delegación uruguaya del CTM, con los criterios de la normativa nacional. O sea, cuando estamos votando una reforma del sistema previsional, jubilaciones y pensiones, en paralelo en CTM se están dando privilegios para prejubilaciones. Se están aumentando sueldos que ya son abultados y muchos son de designación política. Cuando el presidente de la República nos pide a todos que seamos más causteros, pide que los ministerios y las direcciones no ejecuten un porcentaje de su presupuesto. Esto pasaba en simultáneo en la campaña departamental y aún así un órgano que tiene un abundante dinero para gestionar no llega a fin de año, el año pasado, y este año tampoco llega a fin de año. La CTM tiene un presupuesto que anda en la órbita de los 95 millones de dólares para el quinquenio. A partir de los últimos años, voy a ser impreciso, empieza a recibir, diría yo que inexplicablemente o ilegítimamente, la recaudación del peaje de carga pesada en Salto Grande. Porque entiendo que la recaudación del peaje corresponde a la CARU. Ya hay un organismo que se dedica y que tiene esa facultad. O sea, ese peaje recauda en pandemia un promedio de 1.200.000 dólares por mes. Y ahora, en meses normales... ...discrecionalmente. O sea, ¿cuál ha sido el criterio? ¿En qué se lo ha usado y por qué se lo ha usado? Esas son las preguntas. Además de eso, pedimos el año anterior un refuerzo de 5 millones y este año volvemos a pedir un refuerzo presupuestal en el medio de una rendición de cuentas que nos falta el dinero para todo lo que es importante. Y que el Estado, en teoría, estamos haciendo un esfuerzo para que nos dé. Bueno, la decisión fue por el Ministerio de Economía de aceptar la entrega o sacarle 200 millones de pesos, que es equivalente a 5 millones de dólares, a UTE y dárselo a la Comisión Técnica Mixta. Ahora, hace unos días hubo tormenta en Salto y parte de la ciudad quedó sin electricidad. Y me imagino que es porque el presupuesto de UTE no le da para hacer esos arreglos. Un órgano que además los legisladores tenemos control permanente, podemos acceder a toda la información y nos responden ágilmente. ¿Por qué le sacamos a uno y le damos a otro? Para que terminen sacándose fotos uno a uno cada vez que firman. Bueno, no, yo diría que habría que hacer lo contrario. Ante el abultado presupuesto y ya recontra reforzado de la CTM, que diría yo ya no tiene razón de ser, y esto es algo que deberíamos cuestionarnos todos, yo haría exactamente lo contrario. Le sacaría unos cuantos millones de dólares por año a CTM. Sabemos que no va a afectar su funcionamiento y se lo daría a UTE o lo devolvería a rentas generales y lo distribuiría a ACE, al MIDE, al INAU, a distintas dependencias, a la oficina, a la dirección de deporte, ya que CTM antes hacía grandes cosas y hoy entrega camisetas. Recordemos que UTE tiene las tarifas más caras de la región, lo cual está hablando de que de alguna manera son cosas que pagamos todos en la tarifa. En todo momento pagamos todos. CTM no tiene dinero, UTE no tiene dinero, los ministerios no tienen dinero. El dinero que administra es el que nos saca por el medio de los impuestos. Ahora, ¿a dónde va ese dinero? Claro, va a estos refugios que yo digo y denuncio que el sistema político, los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, tienen complicidad en aceptar y permitir una y otra vez que esto pase, donde manejan un dinero bastante importante y lo pueden manejar discrecionalmente. Claro, es el sueño de unos cuantos populistas acceder a tanto dinero y regalarlo como si fuera de ellos y decir qué bueno que soy. Claro, todo Salto, todo el norte del país está muy feliz cuando se hace una obra, cuando se financia un club deportivo de tal o cual barrio, cuando se reforma una escuela con ese dinero, cuando se está en la reforma hoy y la recuperación de la costanera de Salto, un millón de dólares. CTM se saca al cartel con esto. Bueno, pero no hay presupuesto CTM. Estos son fondos BID que administra CTM. Ahora, claro, nos están vendiendo que por estos gastitos, que en ningún momento podemos llegar a la cifra que estamos exigiendo, digo yo que por lo menos 70 millones de dólares se han gastado discrecionalmente. Y no es solo en el norte del país. Y los ingresos que han habido políticos tampoco son solamente el norte del país. Son de todo el país y con una misma línea político-partidaria. Si algo tiene bueno todo este episodio es poner sobre la mesa este tema que no estaba en la agenda y que ahora podemos discutirlo. Le quiero preguntar una cosa concreta. El diputado del Frente Amplio que lleva adelante la interpelación o que va a llevar adelante la interpelación ha dicho que los contratos de las personas que entraron discrecionalmente discrecionalmente tienen que caer. ¿Cuál es la posición de Cabildo sobre ese tema? Bueno, esto entiendo que es lo justo. Ahora, una buena apreciación. En el gobierno nacional, en el gobierno, perdón, en el Estado, para acceder como empleado público, presupuestado, tiene que ser por sorteo o por concurso. Si se accede de manera directa por designación de confianza, ese cargo cae cuando cae la gestión. En CTM, bajo la normativa que se autoimponen, el que entra queda presupuestado, sea por concurso o sea por designación directa. Este tipo de doble vara o de 20 varas de quinta que se usa para medirla, perdón, para ejecutar, es lo que estamos diciendo que está mal. Claro que deberían caer. Ahora, por la normativa, en realidad, ahí queda. Y este tipo de cosas son las que tenemos que generar cambios desde lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque, claro, se puede hacer el tema que por qué es que no podemos hacerlo bajo el gobierno nacional, no podemos hacerlo bajo la normativa nacional, pero sí lo podemos hacer en un órgano binacional. Bueno, el criterio tiene que ser uno, porque los delegados de Salto Grande son delegados políticos y tienen que seguir la normativa y los criterios de nuestro país. No puede haber dos normativas tan diferentes, porque, claro, genera estos resultados ocenos. Y más una CTM, que es un órgano binacional creado a término, pura y exclusivamente para empezar las tratativas y la construcción de Salto Grande. y tenían que haber sido terminado y, o mejor dicho, tenían que haber terminado la gestión de la CTM cuando se terminara la represa de Salto Grande, porque su único cometido es este. Era el de construir la represa. Ahora, bajo un, vamos a decir, una insignificancia técnica, la represa, como no terminó de ser construida, porque falta construir las exclusas, y parece que solamente de eso depende, se están patinando tanto dinero por quinquenio. Ahora, no estamos en desacuerdo en el gasto de ingenieros y de funcionarios para el mantenimiento y para el manejo. Ahora, sepan todos quienes nos escuchan. El Salto Grande va a seguir generando electricidad con delegados políticos o sin delegados políticos. Sabemos todos que no hay diferencia. Los delegados políticos lo que pueden hacer es jugar como están jugando con esas ventajas que le da este órgano binacional. Y hago una separación entre CTM y los otros órganos binacionales. La CARU, la CARP y las demás administraciones de alguna Merina y demás. Le quería consultar una precisión para tener en cuenta algo relacionado con los salarios y entender, en definitiva, esta trama que se generó en relación a lo que cobran esos sueldos tan altos. En la Comisión Técnico Mixta no se tributa por IRPF, esto es así, lo que vuelve el salario líquido algo muy similar a lo que es el salario nominal, prácticamente. No se tributa por nada. O sea, sí, es, te quiero decir, el nominal pasa a ser el líquido, entonces. Sí, y aparte de esos salarios, que no tampoco se ponen en la cuenta, tienen beneficios. ¿Como cuáles? Bueno, capaz que no lo sé especificar, pero en la mayoría de las distribuciones, además de esos salarios, vamos a decir, que nominales o ese salario que en bruto y es real, porque como tú dices, no tienen no tienen descuento ni pago de impuestos, lo que hacen por general es pagar seguro bajo convenios internos, tienen garantías de prejubilaciones, que es lo que ha cambiado ahora, ¿no? Hay una normativa para prejubilarte con más de 59 años o jubilarte con más de 59 años y hay otra para prejubilarte con menos de 59 años, es decir, que en Salto Grande se puede jubilar todos. O sea, está mal, ¿no es cierto? Acabamos de votar una ley en la cual yo que tengo 35 años me estoy sentenciando a contribuir 5 años más por el bien nacional para que el sistema sobreviva y que sigamos teniendo garantías como una garantía de jubilación, un sistema jubilatorio, un sistema previsional, ellos se engrosan los sueldos, no se van con 70% del sueldo, se van con 80% del sueldo, se van con averes prejubilatorios que andan en la órbita de los 700 mil dólares a cargos que ya ganaban. ¿Y acá no hay legalidad Alvernas? ¿No hay algo que está saliendo de la norma? O sea, ¿está dentro de la legalidad que no paguen aportes? Mirá, es legal, es más, la dirección de CTM puede hacer lo que se le antoje, simplemente tiene que autolegislarse, decir, hasta acá vamos, estos son los requisitos, no me sirve cambiamos los requisitos, es tan liviano como lo que acabo de decir, y a ver, me dicen, estás atacando una institución pública, esto desprestigia al sistema, bueno, el sistema se desprestigia solo, esto es lo que queríamos cambiar, es obsceno, ¿me explico? o sea, ellos tienen su sistema judicial aparte, bueno, los órganos binacionales así funcionan, está genial, pero que se manejen bajo los criterios, por lo menos la delegación uruguaya de nuestra normativa nacional, ¿me explico? En CTM, si se quiere, se puede ganar el doble que el presidente de la república, ¿y quién le va a decir que no? Si es legal, ahora, es inmoral por todos lados, inmoral, lo dicen los propios, bueno, lo he escuchado a propios jerarcas de órganos binacionales, ex jerarcas de CTM, en el cual dice, bueno, ilegal no es, sí, yo sé que es inmoral, pero ilegal no es, bueno, bajo ese escudo, ese paraguas entra cualquier cosa. Bien, Rodrigo Balbernas, legislador de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por este contacto, seguiremos hablando del tema, por supuesto, porque además ha dicho unas cuantas cosas que ameritan seguir adelante con las investigaciones y averiguaciones. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, hay mucho respaldo para todo esto de lo que dijimos, ahora lo que nosotros queremos en función de la inacción y de, bueno, los medios de comunicación que la población toda entienda y que nos ayude a forjar un cambio porque hoy la clase política está expuesta y está obligada a generar cambios o eso es lo que pretendemos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Y volvemos de la República Independiente de Salto Grande a la República Oriental del Uruguay. Exacto, para ver las noticias en el ámbito sindical porque la justicia finalmente imputó a Federico Kramerman, el presidente del sindicato de la OCE quien prendió